Bueno amigos, bienvenidos a este su canal numeral, ¿por qué no? A los que no me conocen mi nombre es Luis Azaela Jaramillo, soy bartender de Colombia y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una línea de cocteles delivery A los que me siguen un poco en redes sociales yo creo que ya habrán visto algo sobre esta línea de cocteles delivery que empezamos a hacer Hoy voy a hablarles un poquito sobre estos cocteles Les voy a hablar cómo los preparamos, quién nos inspiró a hacerlo cuál es el nombre de la marca y espero les guste mucho el video de hoy así que vamos Bueno, para el día que salga este video yo creo que ya le hemos cambiado las etiquetas Muchas personas se preguntan qué son estos tipos de cocteles Prácticamente los cocteles to go son cocteles premezclados, embotellados y listos para consumir El nombre de la marca que iniciamos se llama Distrito Capital Coctelería Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram La idea del concepto de Distrito Capital fue hacer cocteles clásicos con algunas variaciones Incluyendo ingredientes colombianos inspirados en las principales capitales de Colombia Bueno, los cocteles que más han tenido acogida en esta línea de cocteles pues estamos vendiendo online Aquí en Colombia Bueno, han sido tres principalmente El primero, Tayrona Margarita Tayrona Margarita prácticamente es una variación del margarita Donde mezclamos tequila, mezcal, junto con un mix de jugo de naranja, piña picante Un toque de sal y una reducción de super coco que es un dulce típico y tradicional colombiano El segundo coctel que ha tenido así más acogida es el Manizales Martini El Manizales Martini prácticamente es una variación del expreso martini Donde hacemos un cold brew de un café colombiano Lo mezclamos junto con vodka, triple sec y también hacemos una reducción de un dulce coffee de light Es un dulce típico colombiano que se hace en la región de Manizales Entonces por eso el nombre del coctel Manizales Martini Y el tercer coctel es un mojito, se llama San Andrés Mojito Él prácticamente es una variación del mojito Donde nosotros hacemos un extracto de hierbabuena Lo combinamos con sal y limón Un toque de una salsa picante y una buena dosis de ron Ron cubano, eh? Bueno amigos, prácticamente estos tres cocteles tienen perfiles de sabor diferentes Son cocteles refrescantes, ligeramente tropicales Tienen un toque de colombianidad Muchos ingredientes naturales Y la idea fue respetar el clásico y simplemente hacerle algunos ligeros toques Como para traerlo más al paladar colombiano Bueno amigos, ahora les voy a hablar sobre algunos de los bares que me inspiraron a hacer esta línea de cocteles delivery de cocteles to go Especialmente cuatro de mis bares preferidos Y bares que me inspiraron mucho El primero es el bar Orioli Orioli ubicado en la ciudad de Londres Dentro de la lista de los mejores bares del mundo por varios años consecutivos Este bar se caracteriza por la presentación y sabores diferentes de sus cocteles Su línea de delivery es definitivamente una muestra de su gran fuerza visual Este es un bar que me gusta muchísimo La parte visual de los cocteles y la técnica de los bartenders que trabajan allá Es algo que siempre me ha gustado mucho y me ha llamado muchísimo la atención El segundo bar que me inspiró es Florería Atlántico ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina Actualmente nombrado el tercer mejor bar del mundo según el 50 best bar Florería Atlántico fue el primer bar en lanzar una línea de cocteles enlatados O pues el primer bar que yo vi Vendiendo sus cocteles más queridos por el público y algunos de la carta nueva El diseño de las latas, la forma en que los empacan me parece súper linda y es súper inspiradora El tercer bar sin duda es Dante de la ciudad de Nueva York Ubicado en la capital del mundo más exactamente en Manhattan Actualmente el mejor bar del mundo según 50 best bar Prácticamente Dante es una cafetería especializada en Negronis Y tiene una línea de cocteles to go súper linda y bien elaborada Su aporte con la comunidad es un gran ejemplo a seguir para muchos bares internacionales El cuarto bar que más me ha inspirado en esta línea de cocteles delivery sin duda ha sido Carnaval Bar Carnaval Bar ubicado en Lima, Perú Sin duda uno de los bares referencia en Latinoamérica y liderado por Aaron Díaz Aaron Díaz que inclusive nosotros tenemos un video visitando la casa de él y hablando un poquito Ellos lanzan una caja súper linda donde envían la experiencia de Carnaval hasta tu casa Sin duda uno de los deliveries más lindos y bien organizados que yo ya he visto hasta ahora Aaron Díaz, el líder de Carnaval Es una persona que se preocupa mucho por los pequeños detalles Eso es algo que realmente me gusta mucho y me inspira muchísimo en mi trabajo día a día Y bueno amigos, espero que les haya gustado tanto como a mí No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Recuerden que esto es con todo el cariño Un abrazo y nos vemos pronto Pao Pao